No lo uses pa' Juancito Segovia Ahora te veo contenta Los que están tomando su cervecita Arriba a los vacinos En los 15 años de Santo Tomás Arriba, arriba a los vacinos Salud, salud, vecinos Salud, salud, vecinos Salud, salud, vecinos Salud, salud, vecinos Arriba Santo Tomasinos Eso, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Se baila Elegante el circuito Eso, eso Y hablando Para Briseño Producciones En los 15 años de Tour de Gran Turístico Santo Tomás de Gutero Vamos chicas, vamos chicas Vamos chicas Qué bonito, gracias por las palmas, el aplauso Ahí está Ahí está El mejor premio para los músicos El aplauso del público Seguimos Seguimos Saludos para todos los amigos Ya vienen los chalecos Ya viene explosión Juvenil Los ajuntas Los ajuntas Santo Tomás de Gutero A ver los santos tomasinos Se levanten la mano No ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Arriba los bracitos Cuterbo! ¡Ahí está Cuterbo! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está Cuterbo! 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 ¡Ahí está Cuterbo!